¿Quiénes fueron detenidos de la Tracalosa? Los integrantes del staff de la banda La Tracalosa pretendían regresar de Guatemala a la Ciudad de México con 20.000 dólares sin declarar. La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil detectó el dinero en El Área Internacional del Aeropuerto La Aurora. Se descubrió que Ricardo, de 39 años de edad, pretendía llevarse 10.770 dólares americanos, en tanto que Rubén, de 22 años, 10.300 dólares en efectivo. Ambos fueron puestos a disposición. De Torre de Tribunales para resolver su situación legal, informó la Policía Nacional Civil de Guatemala en un comunicado.